¿Qué es el Maga La Lírica? Que es una soprano japonesa que hace tiempo que vive en nuestro país, que también es una gran voz. O sea, tratamos de encontrar dos cantantes que pudiesen coincidir en un cierto repertorio y que pudiésemos nosotros armar un buen programa. Como ellos dos son dos cantantes muy afines a la música alemana, hicimos toda una primera parte de música alemana y luego una segunda parte de ópera italiana. El coro tiene una actuación muy destacada en esta gala porque tiene tres intervenciones solos, que es el coro de los cazadores, el coro de los invitados y el va pensiero. Y luego tiene dos intervenciones en las que acompaña a los cantantes, que es en el Tedeum y es en el área esta de Abigail que cierra el concierto. Tenemos un maestro invitado búlgaro, que es Grigor Palikarov, que es el director de la ópera de Sofía. Y bueno, nos ha parecido muy importante poder tener un maestro que es renombrado para que dirija esta gala. Gracias. 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 Gracias.